La historia de inmigrantes 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 Y ella empezó a cantar Y la gente pasaba y se le quedaba viendo O sea, tomaban como que un segundo Para voltear a ver y ahí se quedaban Y tú veías en la cara Ese nivel de, quizás de admiración Por un talento ante alguien que simplemente Toma un micrófono y empieza a cantar Muchas veces hay una frase que dice Sonríe porque nunca sabes Quien se puede enamorar de tu sonrisa Claro, y puedan pasar Productores de otros canales también Y puedas hacerte muy grande De una disquera Sentimos que nosotros aquí en Chilesuela Somos la vitrina para apoyar a todos esos talentos Latinoamericanos que están aquí Haciendo vida en metros, haciendo vida en calles Haciendo vida en muchas partes Que no le dan esa vitrina No le dan esa plataforma para poder demostrar Su talento, que tu talento es genial Grandísimo, y cuando hizo la nota Beto Yo estuve viendo un poquito de lo que estuviste haciendo Y de verdad Yo quiero saber como es la reacción De la gente cuando te ve cantar Y la gente que pasa diariamente Como dice Beto ¿Cuál es la reacción más común Cuando te ven cantando todos los días? Mira, a veces lo divertido De cantar en la calle Hay veces que yo amanezco Sin ganas de salir a cantar Porque canto todos los días Claro Entonces es algo súper difícil Pero ¿sabes lo que me emociona? Lo que me emociona Es la reacción de la gente Lo que tú estás diciendo Porque yo canto justamente En un semáforo Un cambio de semáforo Peatonal Y la gente Ve que va sonando la música Al principio Y como que me subestima Como que O sea, como que Ajá Y de una vez voltean Cuando escuchan la primera vez Voltear Y me miran Y se quedan como que Con la boca abierta Y se devuelvan a preguntarme Si es un CD O una grabación Que si estoy haciendo Este playback O algo así Y me han hecho Hasta apagar la música Y cantar a capela Parece mentira A ver si es verdad Si lo hace Bueno O sea, entonces yo lo hago Y si queda ¿Y por qué no nos regalas Un pedacito Aquí en Chile Unos segunditos Para que cuando la vean En la calle Ustedes sepan Que Rebeca Es una cantantaza Que nos está representando A todos los latinoamericanos Aquí en Chile Ay, qué compromiso Pero lo voy a hacer Adelante Rebeca A ver, una de las que yo canto En la calle Un pedacito cortito Cortito Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Oh, my God O sea, de verdad Que qué talentazo Ustedes que están Detrás de cámara Si usted necesita Que esta mujer Vaya a cantar Tus redes Rebeca Guión bajo Joseph Ahí la vamos a poner En la wincha Yo la voy a poner Un pseudónimo La Whitney Houston De Chile Vamos De verdad Que un aplauso Para ti Rebeca Me erizaste la piel Qué hermosa voz Privilegiada totalmente Nosotros estamos gustosos Que estés aquí con nosotros Y yo me quiero quedar contigo Detrás de cámara Porque vamos Tenemos que mandar Un corte comercial Pero tú te quedas Cantando aquí con nosotros Y ustedes señores No se aparten De su televisión De su canal favorito La red Que ya venimos con más Ahorita tenemos Unas menciones comerciales Y ya regresamos Con Chilesuela Uniendo Naciones Unas menciones comerciales Unas menciones comerciales Unas menciones comerciales